Este domingo 24 de febrero a partir de las 10 de la mañana se llevará a cabo el concurso del Zaguate del Año en el campo ferial en Daniel Flores en Pérez Celedón, donde todo lo que se recaude será beneficio de la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos del Cantón. A esa actividad también se sumó la Comunidad Cosplay del Cantón, una organización que trabaja de la mano con el centro diurno. Es algo que me llena mucho porque a veces la gente dice para qué lo hacen, muchos nos llaman payasos o nos dicen que nos disfrazamos, de todos nos dicen, ¿verdad? Y creo que el sentido de esto está en ver una sonrisa en niños como la que nos acompaña hoy, que se llenan de ilusión al vernos con nuestros trajes y para nosotros es tan importante. Desde hace varios tiempos venimos trabajando con esta fundación, hemos hecho actividades para recoger fondos todo lo recaudado se da a la institución y nos sentimos, bueno yo como miembro de la Comunidad Cosplay me siento muy orgullosa de la labor que se realiza. Ellos estarán el domingo con diferentes personajes y tendrán alcancías para recaudar fondos. Y en esta ocasión, una vez más, la Comunidad Cosplay PZ va a trabajar de la mano con esta institución en la actividad del Zaguate del Año. Este día vamos a tener con don Alejandro que nos extendió la invitación y vamos a estar ese día con varios personajes, vamos a estar con miembros del staff, como lo decía la compañera también del BM con las alcancías ese día en el campo ferial para que las personas que vean a los diferentes miembros de la comunidad identificados colaboren. Muchas personas se preguntan cómo ayudo yo a esta institución. Creo que una buena manera de hacerlo va a ser ese día en el campo ferial, que una moneda quizás no hace mucha diferencia para nosotros, pero que entre todos puede hacer un gran aporte. Este día la Comunidad Cosplay va a tener participación dentro del Redondel y también dentro del campo ferial. Es para nosotros de verdad un verdadero placer que mediante nuestra labor social podamos ayudar a instituciones del Cantón como lo es Cuidados Paliativos. Para quienes no conocen el cosplay, aquí le explicamos. Somos una organización que durante varios años se ha dedicado mediante el cosplay a recoger fondos para diferentes instituciones de bien social en el Cantón de Pérez Celedón e incluso fuera de él. El cosplay, que es una pregunta que a veces es un término que usamos mucho, pero a veces no sabemos bien qué es, es la libertad de interpretar a un personaje y con eso logramos hacer nuestro sueño realidad y muchas veces los sueños de muchos niños que se llenan de esa energía cuando nos ven con los trajes, con los diferentes personajes que representamos. Cabe indicar que el costo de inscripción para el zaguate del año son 5 mil colones, los cuales directamente ingresan a la fundación. ¡Adiós! Gracias por ver el video.